De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad Mi manera es la manera de los dioses ¿¡Torahちゃん!? ¡Torahちゃん! ¡Sí, pero... ¡Ezumi! Pero... ¡Uy, no! Ya le ha la rey, amigo, date cuenta ¡Mühey, no! ¡Muchas de esto! Pero... ¡Muha... 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 Perdón, esto no es para tomárselo a broma. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¿A la mañana siguiente hay? ¡No! 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 Y espérate, que aún no has visto nada. ¡No! ¡No, Sennao! ¡Miso un nuevo épisode de Toscano! ¡Sabón! ¡Setimately! ¡Que bastón ir! ¡Suscríbete! Yo, no sé si esto es gracioso o si es triste ¡ROL! ¡Scríbete! ¡Shintarón! ¿HILL anne? Espera. ¿Qué? ¡Muy no son tan buenas cosas que suelo seguir con Show Ichi y OusanaNadjimi! Gracias. ¿¡¡¿¡¡¡¡¡¿¡¿¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡Muyo!!! ¡Nunca perdonad! No, perdonad... ¿Puedo abrir tidy una pequeña tienda? Sé, sé, ¿por qué no? Eso es verdad, eso es verdad Vamos a ver cómo se desarrolla esto ¿Qué cosa dijiste? ¿Qué cosa dijiste? ¡Ya metete! ¡Ale sí que no me hubiera pensado! ¡Muchas maldito! ¡Un momento más rápido! ¡No me obligas! ¡No me puse! 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 Es que todo fue tan rápido, güey No se espanten, chavos, eh No se me espanten por allá Porque esto es amor juvenil Amor joven, amor sincero, amor del buen ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Ah? ¿Qué es esto? Probablemente... ...yudachi... ...eh... ...pero espero que esperen, pero... ...dóonuts se ha tomado y... ...Sutsumi-san va a comer en casa... ...¿en serio? No quiero morirme ¡Me encantaría morirme ahora mismo! ¡Jajaja! ¡Este cuate no ha entendido nadita de lo que está pasando! Muy triste, pero me vale madre ¡Pues sí, güey! ¡No mames que no ves! ¡Peeeeeero! ¡La pregunta correcta es! ¿Cómo se hace? ¿Me estáis? ¿Puedes volver a vender un tazas conmina en casa? ¿Puedo abrirte el tazas conmina en casa? ¿Cómo puedo meterle un tazas conmina? ¿Puedo añadir un tazas conmina en la casa? ¡Puedo añadir un tazas conmina en la casa! ¡Puedo añadir un tazas conmina en la casa! ¡Interesante, interesante! ¡Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo! ¡Puedo añadir un tazas conmina en la casa! ¡Puedo añadir un tazas conmina en la casa! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué romántico! ¡El amor es una magia! Ah, ya... ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que es lo que es feliz? Eres mi ídolo. Si ves esto, te quiero. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Sintarón! ¡Qué genial! ¡Arte! ¡Lígatela, güey! ¡Lígatela! ¿Por qué me ves así, güey? Ah, ¿no? ¿Noel-chan? Eso es eso, pero... ¿Eh? ¡Me he sorprendido! ¡Masaca, Koukan Niki fue un item de ficción! Perdón. 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 Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? Hay risitas, buen rollo... No sé, no sé... Oye, me da... Buena espina esto. Me da... Buena espina esto. Me da... Me da... Tienes que casarte con esa chica. ¿Por qué es lo más honroso? ¡No! Porque es lo mejor que has tenido. ¡No!